En la segunda huelga de hambre que hago, terminé en el hospital. Allí descubrieron que tenía una bula enfisematosa en el ápice del pulmón derecho y me mantuvieron en el hospital y ya en el 2004, junio de 2004, para ese momento ya el Comité Internacional de Protección al Periodista con sede en New York me había entregado el premio a la libertad de prensa y el grupo de Human Rights Watch me había entregado el premio de creación, una beca. Se habían publicado algunas cosas mías en el extranjero y para sorpresa mía el 24 de junio del 2004 llegaron al hospital Grillo, que yo estaba ahí ingresado y me dijeron prepárate que te vas de traslado. Me pareció de oro, me van a trasladar para La Habana, me van a acercar a la familia, vamos a ver qué pasa. Pero entonces el oficial de la seguridad me dijo ¿Por qué no le regalas estas chancletas a este enfermo? Y bueno, es que yo las voy a necesitar. Dice, no, yo creo que para donde vas no las vas a necesitar. Supuse que me estaba dando alguna señal porque también me dijo mira, y este cubo regálaselo a fulano que le hace falta. Digo, no, espérate, espérate un momento, digo, de que tú regales mis cosas las empiezo a regalar yo, ¿no? Y empecé a regalar camisas, zapatos, toallas, jabones, todo lo que tenía ahí porque me di cuenta de dos cosas. Digo, ahora mismo o me van a montar en un avión para el primer lugar que salga o va a pasar algo porque este tipo está regalando mis cosas, él me está dando una señal. Y lo que pasó fue que ya cuando me montaron en una pequeña furgoneta me dijeron, no, el problema es que estás de libertad. Yo digo, no, ¿cómo libertad? O sea, de la misma forma inusitada, torpe, loca, aterradora en que nos habían metido presos, pues de esa misma forma loca, aterradora, pues me liberaron. Hicimos un recorrido desde Santiago de Cuba hasta La Habana en aquella furgoneta. En aquella furgoneta por la noche me entregaron en la sección 21 de la Seguridad del Estado de Marenado, a las 11 de la noche de aquel 24 de junio llegué a mi casa. Y allí, por supuesto, me encontré a mi esposa Yolanda con una pierna escayolada hasta la altura de la ingle. Quiero decir, enyesada. Escayolada es una palabra demasiado escogida en el español. Con una pierna enyesada, porque ya me había visitado en Boniato con esa pierna enyesada. Y esa pierna enyesada era el resultado de un perro que le lanzaron el día antes de irme a visitar en la visita de mayo. Y aún así ella fue a Santiago en una silla de ruedas con su pierna enyesada. Y ya yo sabía de la pierna enyesada, pero llegar a mi casa a encontrar a mi esposa con una pierna enyesada, a mi hijo, por supuesto, que ya tenía 10 años y tanto, pues fue terrible. Esos fueron días aterradores, un operativo visible, un seguimiento que a nivel de inteligencia le llaman seguimiento japonés. O sea, te hacen que tú veas que te están siguiendo para provocarte. Así estuvieron los primeros días. Ya, bueno, después pasaron. Yo, cuando caí preso, ya estaba aprobado por el departamento, por el consulado norteamericano para viajar a Estados Unidos, ya tenían visa, todo preparado. Y, bueno, pues fue cuando me metieron preso. Y cuando regreso, consulto con mi esposa, mi familia, y digo, mira, yo no me voy a ir, porque si ya me echaron 18 años, ya cumplí casi dos. Ahora más, ¿qué más me pueden hacer? Voy a seguir haciendo periodismo independiente, voy a seguir haciendo oposición contra estos tipos. Pero mi esposa ya me dijo que no, que no valía la pena sacrificar la vida de ella, de mi hijo y de mis otros hijos mayores. Y entonces, bueno, pues retomé la visa que yo tenía otorgada por Estados Unidos y el 7 de junio de 2005 aterricé en Miami. Y, bueno, descubrí que Miami era una especie de pueblito de campo de Cuba, pero sin libreta de racionamiento. Miami es un pueblo muy simpático, muy colorido, muy pintoresco, donde las frutas son grandísimas debido a las hormonas. Y acá todo se hipertrofia, todo es muy grande, las pasiones, los ideales, las razones, las discusiones. Y aquí en Miami estoy desde el 7 de junio del 2005. Trabajé durante unos meses en Cubanet, que es una página para la cual yo trabajaba desde Cuba. Yo, tres o cuatro meses después de trabajar en Cubanet, pues decidí no trabajar más en Cubanet y me fui a trabajar a Radio Martí. Radio Martí trabajé casi seis años, periodista, redactor, productor de noticieros. En noviembre del 2011, pues, renuncié a Radio Martí. Pasé a trabajar a la NBC en Telemundo, haciendo la producción de los noticieros. Ahí estuve casi dos años. Y ahora, pues, estoy de productor de un conocido periodista de Miami, estoy de productor del programa Ahora con Oscar Aza. O sea.